Y lo que no tengo muy claro es que se está escuchando el ascensor. Vale, debería estar escuchándose el ascensor y no se está escuchando. Pues... Pues sin ascensor. Me da mucha rabia porque he dejado preparado todo excepto el ascensor. ¿Qué tal? Ahora sí se escucha el ascensor. ¿Me he visto ascensor? ¿Qué tal? Hoy tengo hasta café. Me he levantado temprano y he dejado todo preparado menos el maldito ascensor. Otro día buscaré otro sonido de ascensor para variar de ascensor. Ahora se tendría que estar escuchando bien y no súper bajito como la última vez. Si hubiese justicia en el mundo se escucharía a Fetenen y no regular. ¿Vale? Vale. Esto veo que está... Claro. Exactamente. Es lo más. Entonces... 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 ¡Ay, perujo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tal? Hoy... Hoy vamos a ver... Hoy voy a poner la otra en la que se ve todo. ¿Ahí? Venga. Hoy... 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 Hoy vamos a ver el... Hoy vamos a ver el... Un menú. Un menú... El típico menú. Los menús siempre hay que hacerlo. ¡Ay! Quiero mi cabecera fija. Quiero mi menú. Quiero un menú con desplegables. Y que sea responsive. Y luego ahí... Pues... Hay como... Como... Como mucho dolor. Entonces vamos a ver... Qué necesitamos para hacer uno. Vamos a montarlo desde el principio. Y una vez que ya tenemos montado uno... Los demás son iguales. Y además... Muchas de las cosas que... Que hicimos la vez pasada con... Con las... Con las modales... Las vamos... Las vamos a poder utilizar ahora. Porque al final un... El menú... El menú móvil... Técnicamente es una modal. De alguna manera. Y el menú normal desplegable... Pues... De alguna manera muy 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 lejano. Es como un primo... El primo ese que no conoce. Pues también... También de alguna manera... Es como si fuese otra modal. Entonces vamos a... Vamos a ver qué... Que tenemos. Esta vez... En vez de... En vez de traérmelo casi todo preparado... Lo que he hecho es... ¿Qué tal? Lo que he hecho es... Intentar tener... Menos... Menos cosas preparadas... Me refiero... Preparado está... Pero... Pero Juel... Muchas veces estás viendo... Cómo se hacen cosas... Y estás tan 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 preparado... Que no hay como lugar para el error... Y luego cuando te pones tú a seguirlo... Pues no... No funciona... Y me da muchísima rabia... Entonces... Vamos a ir más o menos desde el principio... Estaba preparado... Por encima... Y... Y vamos a ver qué... Qué necesitamos... Para que funcione nuestro... Nuestro menú... Me he hecho... Me he hecho un... Un... Un esquemino... Y... Y entonces lo que vayamos... Lo que vayamos poniendo aquí lo... Se va... Se va a ir... Se va a ir viendo... Vamos a hacer un esquemilla de... Vamos a necesitar esto... Esto, esto, otro... No sé qué... Y me he traído un diseño... Eh... Más o menos regular... No se ve... Claro, porque está muy pequeñino... Pero... Me he hecho... Me he hecho... Me he hecho un menú hamburguesa... Con una hamburguesa... Que siempre he querido ponerla... Pero al final nunca... Nunca la acabo poniendo... Y he hecho una... Uy... Y he hecho una versión en móvil... Donde se despliega... Y tiene una X... Puede que haya cogido la paleta de colores del Burger King... Ni confirmó ni... Ni desmiento... Y... Y me he hecho un menú con dos niveles... En... 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 En tablet no tengo muy claro cómo va a ir... Pero en escritorio se va... Se va a ver así... Claro... Es que fui a poner una hamburguesa... Las tres rayicas... Lo que pasa... Es que estaba al lado la hamburguesa... Y es como... Tío... Y... Y porque... Me dio... Me dio como cosilla... Porque le iba a meter el queso y el tomate... Pero ya iba a salir un... Un... Un bicharraco... Un bicharraco enorme... Y me pareció... Me pareció abusar... Además que eran las tres de la mañana... Y tenía unas ganas como muy relativas... Entonces... Más o menos tenemos un poco en la cabeza... El tipo de menú que queremos... Aquí está hecho pues con más o menos... Con más o menos tontería... Pero... Sí... Porque en mi mente... En la página de... De... De onboarding... De... De los extraterrestres que han venido a... A... A invadir el planeta... Y entonces tú puedes llegar aquí... Y ver los recursos que tienes... Y ver cómo cocinar... Pues los diferentes... Los diferentes... Los diferentes recursos... Vale... Entonces... ¿Qué vamos... ¿Cómo vamos a ver? ¿De qué va a ir este rollo? Una de las cosas que vamos a ver es... La estructura que necesitamos... Hay un círmelo hamburguesa vegana... Es que yo no tengo muy claro... Que en... En la idea de... De la invasión extraterrestre... En la que nos ponen como comida... Eh... El concepto veganismo... ¿Sabes? Yo creo que eso no... No está ahí... Porque... Además es que le quita todo el horror a... A... A la película de horror... ¿No? Ya llegan los extraterrestres... Nos van a... Nos van a invadir... Y cuando ya esperas que nos vayan a meter... En plantas procesadoras... Cogen todas las plantas... Y a nosotros nos dejan... Porque somos carne... O sea... No sé si eso se vende... Igual no... Igual no... Entonces... Vamos a ver la estructura que necesitamos... Que... Que elementos... Que elementos necesitamos sí o sí... Y luego vemos cómo ponerlos... Vamos a ver cómo funciona... Vamos a hacer una especie de... De proveecilla de... A ver... Cómo hacemos que... Que se abra... Eh... Pondremos un... Un... Un HTML más o menos semántico... Lo voy a poner aquí... Uy... Y voy a poner los ojillos estos... Que son como de mirarte mal... Y... Le daremos... Le daremos... Le daremos... Estilos... Y por último le meteremos un poquito de Javascript... Para que... A ver si hubiese justicia en el mundo... Eh... Los estilos... No sé... Los estilos... Igual no serían... No serían amarillos... Y el Javascript sí que sería... Sí que sería amarillo... Además... Eh... Como nadie nos lo ha pedido... Pues... Si podemos ponerle un poquito... Un poquito extra de accesibilidad... Pues se lo vamos... Pues se lo vamos a poner... Con Javascript vamos a... Vamos a controlar... Posiblemente... El... El tema de los desplegables móvil... Vamos a... Vamos a controlar la apertura del menú... Y... Posiblemente un poquito de accesibilidad... Eh... Es mejor empezar haciendo cosas poco a poco... Y una vez que las aprendes... Ya las puedes hacer siempre... Ya no hay excusa de... No sé hacer esto... ¿No? Y... Una vez que... Que las cosas que te parecen difíciles... Son fáciles... Pues las nuevas cosas... Las nuevas cosas difíciles... Pues igual... Son... Son... Son más... Son más accesibles... Entonces... Yo propongo... Yo propongo seguir un poco este... Este menú... Este menú... Este menú... Este esquema... Entonces... Eh... Cosas que vamos a necesitar... Vamos a necesitar nuestra cabecera... Vamos a necesitar el... El logo... Vamos a necesitar... Un elemento... Que... Que abra el menú... Vamos a necesitar el menú... El menú... El menú de... En este caso son... Son dos niveles... Y vamos a necesitar... Un elemento... Que cierre... Que cierre el menú... Porque en algún punto de... Del desarrollo... El menú se abre y se cierra... Con un... Con un clic... En... En escritorio... No vamos a necesitar tanto... Ahí... Ahí... Colorado muy puesto... En... En escritorio... No vamos a necesitar... Los mismos elementos... Los elementos los necesitamos... Solo que no queremos verlos... Aquí... Tenemos nuestro menú... A... A... Cholón... Y... Y lo único que no tenemos... Son los botones... Entonces... De primera... Si nos hiciésemos aquí... Una especie de... de gemino tendríamos esto que sería por ejemplo el header, lo voy a poner no sé de qué color puede ser un header pero lo voy a poner lo voy a poner joder, pero lo voy a poner un borde que se vea mejor vamos a darle vamos a poner un poco de de grosor y le voy a poner un rojo, esto va a ser nuestro header nuestro header va a tener va a tener el va a tener el logo y luego tendrá todo el todo el roja que es de navegación que yo lo voy a poner lo voy a poner ay, si no está igual te pone nervioso es posible vale, lo voy a poner con otro color en plan voy a poner un moraico que no sé si se ve bien o no mal pero aquí vamos a tener todo nuestro nav nuestro nuestros dos botones y las opciones y las vamos a poner más o menos así vamos a tener vamos a tener un botoncito ahora mismo está puesto sin orden ni concierto necesitamos al menos dos botones y necesitamos la lista de opciones así para que para que rime esta lista de opciones no sé muy bien cómo hacerlo lo que voy a hacer voy a hacer elementos así voy a bajar un poquito voy a coger esto lo voy a bajar un piquitín y hago las opciones pero había un submenú vale, pues pues estas cuatro van a ser van a ser submenú entonces estos son los elementos los elementos que que necesitamos el rojo va a ser va a ser claramente va a ser claramente este va a ser nuestra cabecera el logo creo que no hay duda cuál va a ser estos dos botones ya veremos ya veremos dónde dónde los colocamos lo que vamos a hacer es con el con el nav lo voy a me voy a hacer como una especie de nav 2 el regreso el nav lo vamos a colocar a lo mejor aquí o sea lo voy a poner ahora así y cuando o lo pongo más grande me da igual y cuando le demos al botón lo que vamos a hacer es que lo vamos lo vamos a a introducir en la página así tiqui 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 hasta hasta aquí posiblemente posiblemente el nav lleve el logo y lo pongamos por encima no tengo no tengo muy claro cómo cómo vamos a solucionar eso porque a lo mejor sí que me gustaría hacer clic poder hacer clic en el logo a lo mejor el logo está un nivel por encima pero pero lo que vamos a lo que vamos a hacer claramente es en móvil el el menú va a estar va a estar escondido el dibujar y maquetar es muy es muy parecido al final lo que hace es que tú tienes como tus trampillas y lo que se y lo que se trata es que al final lo veas lo veas como como quieres que se vea entonces nuestro menú será ahí cuando vayamos haremos clic o esto entra y cambiamos el el icono de cerrar porque el icono está encima y coincide justo en el sitio o o no y con y con estas opciones pues nosotros igual pintaremos el el primer nivel y lo que haremos es decirle oye cuando hagas clic si estás por debajo de cierta resolución mira a ver si tiene si tiene criatura si tiene criatura me lo despliega que no tiene criatura pues entonces no no haces lo que haya que hacer ¿no? pues te va a la página que toque esto van a ser enlaces solo que solo que nosotros le pondremos algún tipo de listener y y cuando haga clic el javascript mirará a ver dónde está ¿procede a hacer algo? sí pues entonces vamos a ver que tiene criatura sí pues entonces cojo y le pongo una clase y esa clase hará que se despliegue que no que no es así pues pues no y esta misma estructura no vale la voy a la voy a copiar esta misma estructura no vale para el para el para la versión para la versión de para la versión de escritorio aquí lo único que pasa es que no necesitamos no necesitamos gran javascript para nada no pero las opciones desplegables se deberían abrir con se van a abrir con el over o con el focus para que lo podamos manejar por teclado sin locura a lo mejor sí que deberíamos encontrar una forma visual de de indicar que uno de la de las opciones de menú tiene 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 desplegables eso a nosotros en principio nos da igual si llega el diseño que nos envían y no lo tiene marcado pues igual deberíamos decirlo pero 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 que si el diseñador no le ha puesto la flechica pues tampoco tampoco nos morimos a lo mejor como nosotros podemos hacer lo que queramos pues le vamos a poner la flechica y se la dejaremos se la dejaremos puesta y vamos a tener la misma estructura solo que estos dos elementos no van a estar ocultos no no se van no se van a ver y nosotros tendremos un primer nivel y esto lo vamos a hacer con posicionamiento dentro de este de este contenedor de este elemento de lista habrá una lista y con esa lista haremos que se coloque que se coloque en su sitio y eso sería un poco la estructura y como funciona como funciona el el truco si luego mañana cuando cuando abrimos nuestro menú móvil alguien quiere que que salga de arriba en plan pues que tiene que bajar la misma estructura nos vale y el mismo posicionamiento y además el mismo principio nosotros lo tenemos colocado donde no se ve y cuando alguien le dé al botoncito pues vamos a hacer que se vea con que hay que tener mucho cuidado si alguien dice pues llega algún moderno y dice el menú lateral va a salir de la derecha pues pues si sale de la derecha pues se va a ver un poco el truco porque en principio mientras mantengamos el orden de lectura de izquierda a derecha todo lo que coloquemos a la izquierda no cuenta como scroll pero si lo colocamos a la derecha sí que cuenta entonces eso también lo tenemos que tener un poco un poco en cuenta ahora mismo en nuestro ejemplo no va a haber cambio de dirección de lectura pero si lo hubiese el problema que tenemos si llega el moderno y nos dice oye que esto tiene que salir desde la derecha el mismo problema que si llega y tiene que salir desde abajo o ya está o tenemos sentido de lectura contrario y entonces sale sale desde la izquierda el caso es que lo vamos a tener oculto de manera que no se note y y y ese y ese y esa un poco la idea de cómo de cómo tiene que funcionar entonces vamos vamos a empezar a que hace mi gato es que están como teniendo una especie de de guerra de voluntades ya no ya está ya no hay crisis vamos a vamos a empezar a maquetar un poquito vamos a usar este este esquema esto lo voy a poner aquí así el que quede un huequecillo o no quede un huequecillo eso es es un poco lo de menos pero yo lo voy a dejar lo voy a dejar aquí y y vamos a coger vamos a coger esto y esa es la estructura que necesitamos tendremos nuestro header no sé si necesitaremos un contenedor más o no pero estos son los elementos que necesitamos sí o sí entonces vamos a vamos a a aplicarlo un poquito a ver voy a abrir esto sin que nadie lo vea vale eso lo dejo aquí esto lo dejo aquí esto lo hago un poco más pequeño vale entonces ya eso es el menú se lo podría quitar porque total al final no entonces esto va a estar aquí esto va a estar aquí y vamos a ver que que necesitamos nos vamos a hacer nos vamos a hacer carpeticas para tener las cosas medio ordenadas que no parezca que que no hemos que no hemos creado una cueva con serpiente entonces vamos a hacernos uno para una carpeta para el css vamos a hacer una carpeta para el javascript aunque no lo necesitemos hoy y vamos a hacernos un archivo un interno pero con punto claro lo tengo lo tengo súper pequeño entonces no sabes si ese punto es un punto o una coma yo creo que lo he puesto bien vale aquí lo vamos a llamar menú responsi y le vamos a poner esta cosa siempre da un poco de pereza le voy a poner una sonrisa por por porque haya por empezar así como como bien esto no lo vamos a necesitar pero sí que hay que hay que enlazar el hay que enlazar el css ay porque tengo el copa y lo de este horrible lo odio un poco sí porque siempre me está diciendo como lo que quiere que haga y no no me convence vale ahora aquí sí que sí que sí que estaba diciendo un poco lo que quería pero bueno vamos dentro de la carpeta css nos vamos a hacer un un main css y lo vamos a poner todo ahí si luego main no nos gusta mucho pues lo llamamos de otra manera y aquí no y aquí no ha pasado nada pero es como súper importante enlazarlo porque si no podría pasar que te tirases como un rato escribiendo código css ahí a mogollones y y bueno y luego no funciona nada y no sabes que es lo que ha pasado y te vuelves loco vamos a poner aquí otra sonrisa para para que vaya de buen rollo y vamos a lanzar el 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 server se ve muy pequeño vamos a ponerlo un poco más grande vamos a decirle que el body tenga que no tenga margin y le vamos a decir que tenga un un font size generoso se sigue viendo pequeño pero pero ahora hoy creo que nos va a dar que nos va a dar un poco igual más importante es más importante el código entonces vamos a cerrar todo lo que no sea de vale perfecto y eso fuera me parece bien entonces una forma muy fácil de evitar esos scrolles raros que pueden que pueden pasar si de repente colocamos el menú y tiene que salir desde abajo tiene que salir desde la derecha o desde la izquierda y tenemos el sentido del estudio invertido es tener un div que no que no haga el apaño yo me creo un div este div no tiene tamaño ni nada solo tiene un overflow hidden de manera que si algo se me se me escapa no si lo empuja si sale el scroll pero ya lo veré bueno ya veremos como va de primera se tiene que salir muy a mal y para hacer scroll entonces como aquí vamos a trabajar con posicionamiento y eso siempre siempre hay un poco jugando a mal pues pues lo vamos a poner vamos a hacer primero un esquema muy pequeño y vamos a ver que que lo que hemos estado viendo con el Figma de sacar bloques y de hacer tal funciona porque si nos liamos a meter todo el código y ponemos las cosas y luego algo de lo que hemos explicado no nos cuadra pues tenemos un mogollón de código escrito y tenemos que hacerlo tenemos que luchar un poco contra eso o trabajar con eso entonces si nadie nos cobra si si hacemos una prueba pequeña es que en nuestra empresa tenemos mucha prisa en hacer las cosas pues entonces ahí la solución es no decirlo tú te pones a hacer tu menú no dicen nada a nadie y ya entonces aquí vamos a poner un header lo vamos a poner lo vamos a poner aquí y seguramente necesitemos algún tipo de contenedor para que se quede todo para mantener estos márgenes porque estos márgenes aunque ahora ya no haya contenido pues luego los querremos los querremos mantener aquí bueno que esos márgenes lo vamos a querer entonces pues no me gusta rueda pero me gusta container pues venga un container y ese contenedor lo vamos a poner dentro de cada de cada bloque para hacer la la columna central y aquí pondremos el el logo y nuestra navegación nuestra navegación lo vamos a llamar así y aquí lo que vamos a tener es una es una lista con criaturas dentro será una lista ordenada si lo que vamos a poner tiene un orden será una lista desordenada si si no hay orden ni concierto como posiblemente sí que lo haya y tendremos pues un orden en concreto para para tener esto ordenado lo 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 justo sería que esto fuese una lista ordenada pues le ponemos y lo vamos a llamar menú y ahora vamos a tener nuestras opciones que como no las quiero copiar pues pues la voy a pegar aquí la voy a pegar aquí a ver voy a poner el el roya que en este aunque luego aunque luego me molesta un poco lo vamos a seleccionar todo vamos a irnos al final de cada línea y vamos a usar m para poner un lead y el lead va a ser pues si esto es menú pues va a ser menú y ahí tenemos nuestra nuestra criatura lo vamos a poner así para para verlo un poco para verlo un poquillo un poquillo más claro y dentro de recursos había había más opciones lo voy a copiar todo a cholón y ahora pues aquí igual aquí hacemos exactamente lo mismo vamos a llamar submenú aquí utilizaremos unos nombres u otros dependiendo de si todo tiene el mismo estilo o no si yo a esto lo sigo llamando menú pues y el interlineado y todos los espaciados son lo mismo y solo lo vamos a a meter un poquito uno dentro del otro pues tiene todo el sentido del mundo que aquí lo volvamos a llamar menú y y peguemos peguemos nuestros rollos que nuestros rollos son esto y aquí y volvemos a hacer lo mismo seleccionamos todos nos vamos al final de la línea y queremos que sea un menú ítem esto no sé si lo puedo hacer lo puedo hacer menú link y aquí tenemos nuestro nuestro menú que semánticamente se podría hacer peor y así daría y así daría menos pena pero y así daría más pena pero creo que con esto tenemos tenemos un menú más o menos que va con lo mínimo que tiene que ir que tiene que ir un menú si esto lo guardamos pues tenemos un un menú espartano no no tiene más rollo voy a voy a separar esto así un poquillo porque luego lo lo queremos trabajar entonces de primera lo único que nos faltaría de de la estructura que habíamos visto antes son son estos dos botones pues no lo vamos a hacer como esto lo vamos a trabajar un poco medio por posicionamiento medio no los podemos poner un poco donde queramos podemos ponerlo al final de de la lista si queremos luego ya los los colocaremos los colocaremos en su sitio a lo mejor el botón de apertura tenga sentido que esté fuera pues eso ya ya lo vemos lo vamos a llamar este va a ser el que abre el menú abrir menú y nos vamos a hacer un botón que se va a cerrar el menú y ese y ese lo vamos a meter en el nav al final de todo luego ya si lo queremos colocar al principio lo y entonces ya tenemos nuestros 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 botoncicos y tenemos nuestro royaque vamos vamos a ponerle un poquito de estilo y vamos a y vamos a ver que de primeras podemos hacer aunque sea de una manera chavacana pues que aparezca por lo menos para ver que lo que queremos hacer tiene sentido y que si es que ahora nos tiramos dos horas picando código y luego resulta que algo no no funciona como esperábamos y y es peor entonces si esto es lo típico de bíceme de espacio que tengo prisa pues eso igual entonces vamos a cogernos nuestro nuestro estilo a Cholonaque y nos vamos a ir al main y lo vamos a pegar aquí vamos a separarlo un poquillo para que para que para que haya espacio espacio visual entre uno y otro y aquí tenemos nuestro rollo de de la página la página la vamos a dejar un poco un poco aquí con el con el con el body y a esto le vamos a poner un color grisecillo como teníamos en el diseño uno de esos de diseñador que no se solo nota en ello le vamos a poner un pues le habré puesto un E4 E4 E5 E6 es muy poco eso no lo nota eso no lo nota nadie así se nota un poquillo cuando luego le pongamos el blanco pues se va a notar un muchillo aquí le ponemos el color blanco y ahora sí que se nota entonces ahora nuestro menú es un poco más toshaken de lo de lo que de lo que querríamos al container le vamos a dar unos unos márgenes pequeños tampoco mucho no sé esto me parece que son me parece que son 20 lo que tiene por aquí y pues le vamos a poner 20 vamos a decir margin de 20px y ahí tenemos nuestro 20px son muy poquitos no se nota pero si le ponemos si le ponemos si le ponemos un color vemos que ha dejado un poquito de margen y si nos viésemos arriba pues en escritorio podríamos darle más más margen no lo vamos a hacer porque para el ejemplo nos da igual con 20 le podríamos poner le podríamos poner 30 que se note un poco más y ya está vale entonces esto es el nav y esto es el menú vale como de primera vamos a empezar trabajando desde móvil y vamos y vamos subiendo si esto lo quisiésemos poner en en fila y tal eso ya lo haremos ahora después primero vamos a ir a por la versión móvil que es la que duele un poco más porque tiene porque tiene porque tiene el posicionamiento entonces el logo va a estar a un lado y en el otro lado va a estar el botón de el botón de abrir menú entonces tiene cierto sentido que que sea el header el que tiene el que tiene el posicionamiento si vemos la maqueta para poner el menú aquí el este de menú aquí nos da igual que lo tenga el contenedor el contenedor de dentro el container o que lo tenga o que lo tenga el el header pero para posicionar este nos va a venir mejor que sea uno que vaya pegado pegado a la ventana aunque esto va a tener posicionamiento fijo nos daría hasta cierto punto nos podría dar incluso igual pero vamos le vamos a poner a este de posicionamiento relativo la verdad es que el fijo el fijo se va a comer al relativo le podemos poner posicionamiento le podemos poner posicionamiento relativo a este no tenemos ningún problema a lo mejor si que estaría guay dejarle un color para por si algo se nos descuadra que lo veamos nosotros vamos a querer coger el nave entero nosotros vamos a querer coger el nave entero porque 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 luego a lo mejor queremos que no llegue al final o a lo mejor en tablet no hay aquí decidido si queremos que se quede un menú o el otro a lo mejor el menú queremos que se quede al final y queremos que el resto de cosas pues el resto de fondo que se vea pues tenga algún tipo de colorcillo o alguna cosa así entonces yo creo que nos interesa coger el nave entero pues nos vamos a ir al nave y le vamos a decir estimado nave tú tienes posicionamiento fijo vale ya tenemos ya tenemos nuestro menú que se ha quedado que se ha quedado chiquitino y y además incluso podríamos al container darle con un poquito de flash y decirle mira pues va a tener un justify content un space between que mogollón de cosas han salido de la última vez que lo miré y tenemos el logo a un lado el botón a otro y nuestro menú le vamos a poner un colorcillo para verlo le vamos a poner tomate normalmente normalmente lo que hago es que cuando tengo que poner un color le pongo background color que es la propiedad que debería usar y cuando voy a poner un color que de prueba o que lo voy a quitar le pongo solo background de manera que cuando veo un background creo estoy casi seguro de que eso se me ha se me ha pasado y no tiene que estar porque así aquí lo que estamos haciendo es sobre escribiendo un montón de cosas por omisión y aquí lo que estamos diciendo exactamente que es lo que queremos yo quiero aquí que el margen sea 0,30, 0,30 y le pongo esto es correcto pero aquí no quiero no quiero deshacer nada más solo quiero que salga un color mientras tanto si no le ponemos si no le ponemos coordenadas cuando cambiamos el posicionamiento a fijo o absoluto los elementos en un navegador moderno se van a colocar donde se iban a colocar ya de primera más o menos aquí el elemento de referencia es el container si el elemento de referencia es el header pues parece que se queda exactamente igual porque tiene porque tiene un bueno ya está no pasa nada esto lo seguimos dejando así le vamos a poner la coordenada como habría que hacer queremos que esté en 0 y queremos que esté en 0 ahora yo no quiero que esté ahí yo quiero que esté fuera si podríamos ponerle que en vez de 0 estuviese en menos 120% y se va y lo tenemos lo tenemos movido lo tenemos movido hacia allá esto es esto es una opción pero pero si de repente el menú cambia cambia el alto el alto o el ancho es posible que en algún momento pudiese verse un poquito a lo mejor que en el menos 120 no pero este menos 120 es el 120 de su de su elemento de referencia lo vamos a poner con 0 y lo vamos a hacer con un transform vamos a ponerle menos 50% para ver que que se va que se va un poco a donde queremos este 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 porcentaje que estamos usando aquí en el transform es sobre el mismo de manera que si ponemos el 100% y ese elemento es muchísimo más grande se va a mover el 100% entero entonces aquí vamos a tiro hecho le podemos poner el 100% y sabemos que va a estar justo ahí si tuviese alguna sombrita o alguna cosita así pues podría verse pues 120 pero esto 120 no es el mismo 120 de antes este te pone en el 0 y luego tú que mides 40 pues el 120% para allá y luego lo que vamos lo que vamos a hacer es vamos a poner esto un poco más grande luego lo que vamos a hacer es buscar este elemento y por Javascript cuando pulse mi botón voy a coger el nav y lo voy a y lo voy a bueno ahí va muy despacio pero va a hacer así tiqui 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 hasta bueno hasta hasta cero eso le pondremos una animación y lo que queremos será cuando haga clic en cuando haga clic en el botón te vas a mover eso es como súper fácil pero claro un montón de cosas de estas son súper fáciles de hacer ahora que tenemos código un poco de prueba y es muy manejero si esto lo estamos haciendo con toda la página con estilos que puedan estar pegándose unos con otros pues vamos pues vamos perdidos si lo hacemos con cuidado no hay ningún problema en que los estilos sean sean globales y no se va a pegar nadie con nadie se van a heredar que es de lo que va el CSS vamos a tener la cascada funcionando vamos a tener la herencia funcionando y no vamos a estar trampeándola porque porque nos cuesta le voy a poner una transición y le vamos a decir que transform lo queremos a un poquito le voy a poner el punto 5 yo suelo poner el punto 3.5 y luego ya y luego ya ya pongo otra cosa ahí tenemos nuestra nuestra criatura ahora lo que vamos a hacer vamos a hacer un javascript muy pequeñito solo para que cuando yo haga clic en el botón en este botón pongo una clase pues directamente al header y le diga y le y utilicemos esa clase para cambiar para cambiar las cositas le vamos a decir este es nuestro menú vale pues cuando le vamos a decir que cuando tengamos el menú visible vamos a decirle que este page nap tenga el el transform lo tenga lo tenga a hacer vale entonces si no si nos copiamos la clase esta y nos venimos aquí y si la ponemos va a salir el menú eso es lo que vamos a hacer igual no necesitamos ni hacer ni hacer el javascript luego después cuando se la quitemos pues pasará pues el menú se cerrará se cerrará solico y y ya por javascript luego controlaremos si tiene que haber un difuminado si aquí tiene que haber una sombra si algo tiene que ir con opacidad si tiene que ir más lento o más o más despacio y vemos que tal pero por lo menos ya sabemos que el que el royaque en que nosotros queríamos está funcionando si en vez de haberlo hecho a la izquierda lo hubiésemos hecho a la derecha pues hemos dicho raíz cero y el translate va a ser 120 para que se vaya para el otro lado aquí lo que pasa es que no sale scroll y me ha dejado totalmente por mentiroso porque al page no le he puesto nada si hubiese justicia en el mundo hasta aquí debería salir porque porque esto porque esto está visible lo único que se está moviendo que se ha movido un poquito si me ha dejado un poco normalmente normalmente siempre se vale pues me parece fantástico que no que no haya scroll antes lo había en mi máquina funcionaba pues pues esto es lo típico que dice esto se hace así por esto y luego resulta que lo prueba y no y no funciona podría pasar que en otro navegador sí que lo hiciese podría pasar que en versiones anteriores sí que pasase porque esto es una cosa que me ha que me ha pasado un montón de veces no sé si si sale algo horrible que tenga que tenga puesto en el safari sabéis perdonarme maravilloso y vamos a ponerle el 55 y vamos a coger el 06 y efectivamente aquí tampoco ah mira aquí se sale no aquí aquí no sale menú el rollo este de safari de que cuando hacéis scroll vale y en chrome también bueno no te vaya a arrancar si no quieres que me parece que me parece que me parece super guay pero pero una parte de mí esperaba que hubiese que hubiese el scroll sea como sea yo lo sigo poniendo esto esto tiene un overflow hidden de manera que que si que si hago alguna alguna canallada así un poco pues le va le va a parecer le va a parecer muy bien y son muy pocas letras esto no le importa a nadie pero que está bien saber que no hay que no hay scroll y si lo hubiese querido tener abajo pues yo le podría haber dicho mira tú quiero que esté a la derecha pero quiero que esté que esté es abajo del todo y lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer en vez de para que salga desde abajo en vez de ponerle un aquí hay scroll tampoco hay scroll pues nada mentira todo lo que he dicho hoy es mentira así vamos a dejarlo vamos a dejarlo como estaba antes porque queremos que se haga de de la derecha a lo mejor sí que querríamos que si voy a poner que voy a poner la clase a lo mejor sí que querríamos que ocupase todo eso sí que eso sí que estaría eso sí que estaría guay lo podemos hacer de varias maneras podemos podemos decirle que tenga de 100vh y sin scroll funciona muy bien esto en los safari de de ios podría no gustar voy a encender esto porque nunca me acuerdo nunca me acuerdo como como se pone pero hay un esto ya está ya no ya no te quiero nunca más esta línea se la ponemos y entonces en el safari el 100vh va a funcionar muy bien apelí su cosa vale pues ya lo tendríamos ya lo tendríamos aquí si aquí le ponemos otra cosa se cierra si le ponemos la clase se abre esa parte funcionaría ahora lo que molaría mogollón ya que estoy haciendo ya que estoy haciendo una prueba una primera prueba es cuando luego esto lo haga súper grande voy a poder llevarme las cosas otra vez al reveal de alguna manera y antes de eso podríamos tener el logo por encima todo el rato porque si que me gustaría que el logo no lo pisase no lo pisase para poder conseguir para poder conseguir esto y no tener que duplicar el logo uy que pequeño venga pues vamos a verlo vamos a hacerlo del logo primero que 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 más roya a ver para para el logo lo que vamos a hacer es que le vamos a poner posicionamiento al al logo no le hemos puesto no le hemos puesto ningún elemento el logo va a ser por ahora vamos a poner un div luego ya lo luego ya lo lo mejoramos a lo mejor le podemos poner aquí lo de esto pues y ya está pero a este logo que luego luego cambiamos la clase luego vemos lo que lo que haya que hacer luego lo vamos a tener aquí a mi me gustaría que esto estuviese abierto así que lo voy a trampear un poquillo para que se vea abierto al logo le voy a decir que tengo una posición relativa y le vamos a poner un zid pero así bien pero bien pero bien escrito vale solo con ponerle un zindex y que el otro no lo tenga aunque se escriba después ya hace que se ponga adelante le vamos a poner un zindex2 y a nuestro menú de navegación que es este a lo mejor el logo debería estar arriba le vamos a poner un zindex1 y el logo lo vamos a subir un poquito arriba ¿qué va a hacer esto? que cuando luego que cuando luego se mueva pase por debajo pero tendría que pasar tendría que pasar por encima queremos que esté por debajo del logo pero por encima del botón de menú porque sí que vamos a querer aunque luego no tenga aunque luego no tenga o sea así que vamos a querer que no se puede hacer clic en el botón luego a esto le vamos a poner igual un color blanco y entonces pues no se va a notar simplemente no se va no se va no se va a ver vale pues vamos a intentar vamos a poner esto como estaba antes esto lo queríamos en 120 ahí fuera vale ahora lo que vamos a intentar es hacer la esta versión así en plan en plan en plan callejero a ver si si lo que 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 estamos haciendo pues va teniendo va teniendo lo que viene haciéndose en sentido entonces vamos a querer que vamos a querer que no se cuanto pues aquí era 1280 no sabemos si lo vamos a querer aquí o no o sea no sabemos si lo vamos a querer en tablet o no eso luego al final va a ser un número que vamos a cambiar en un sitio y lo vamos a poner primero para que en tablet que creo que que creo que va a caber en tablet va a caber estupendamente pues a no ser que alguien se empeñe mucho en tablet a partir de tablet va a estar el el menú que va que tenemos que cambiar pues como no estoy usando sars voy a poner la media query aquí media screen y yo vamos a poner que al menos ya para lo siguiente utilizaré seguramente utilice sars porque me gustaría poner la media query en m porque me gustaría usar rem pero bueno por lo menos para el para esto para ver este ejemplo por ejemplo no lo quiero complicar no lo quiero complicar más pues vamos vamos a ver que vamos a hacer aquí cuando estemos a partir de 768 para saber que estamos ahí vamos a poner el container le vamos a poner otro color solo para verlo le vamos a poner entonces si demasiado pequeño se ve en rosillas y sale un poco más pues se ve en el dorado este este regular vale pues lo primero que vamos a tocar es este esta criatura cuando pase la posición que va a tener va a ser estática se lo vamos a poner aquí lo subo un poco cuando le ponemos posicionamiento estático lo que hemos hecho antes de del transform sigue funcionando bueno no sigue funcionando no sigue funcionando nada si aquí le ponemos 120 si sigue el transform sigue funcionando lo que vamos a hacer es que vamos a intentar quitarle todas las cosas que podamos le tenemos que quitar con la posición estática le quitamos le quitamos estos dos también le quitamos el z-index porque no se aplica cuando tienes posicionamiento estático pero ese no da igual también le tenemos que quitar este pues la transición la transición no da igual solo le vamos a quitar le vamos a poner posicionamiento estático el transform va a ser nada y habíamos dicho que el alto y le tenemos que poner el mínimo que es el que le estamos cambiando ahí lo tenemos en principio no parece que haya más problemas vamos a ver que más cosas tenemos que hacer ¿cómo? no lo sé el campo eléctrico me pilló un poco lejos pero si se dirige a potenciales decrecientes debe ser porque quiere si hay algo como tan importante como el campo eléctrico supongo que no irá que no irá para nada irá para algo como por voluntad propia vale y volviendo y volviendo al html vamos a hacer vamos a coger el vamos a coger el menú que hay dentro del menú y lo vamos a ocultar por ahora esto lo no no sé ni lo que es esto lo vamos a poner aquí y le vamos a decir mira cuando haya un menú dentro de otro menú esto es muy chapucero pero es solo para verlo le vamos a poner lo vamos a ocultar vale tampoco sé me está diciendo solo cosas que no sé es como leo las palabras por separado pero el vivado no lo saqué y el fp tampoco vale ahí lo tenemos le vamos a quitar de todas maneras al menú todos los estilos porque eso sí que no sí que no nos hace falta no 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 sirve no sirve de alguna manera le vamos a decir le quitamos esto le quitamos el margin que tiene y le quitamos el pay la web es solo un ejemplo no va de nada padding 0 vale ya tenemos un menú un menú un menú pelado si nos volvemos a lo que estábamos antes lo voy a trampear otra vez para verlo tenemos tenemos lo que teníamos antes solo que se ve diferente pero eso ahora mismo nos da nos da nos da un poco igual vamos a ponerlo así vamos a vamos a ponerlo en línea por ejemplo por ejemplo con flex entonces podemos venir a nuestro menú y decirle vale el menú vas a tener un display flex un una line item center porque el row y y que esté alineado a la izquierda eso ya se lo pone a lo mejor aquí querríamos que estuviese alineado a la derecha ahora lo vemos yo creo que no que en este caso nos va a dar igual y queremos además un gap ¿de cuánto? no tengo ni idea de lo que hay aquí separado me parece que son 20 pues bien 20 y ya tenemos nuestro menú en esto aquí vamos a querer que los dos botones estén estén ocultos entonces eso se lo vamos a poner por separado o a lo mejor si hubiese justicia en el mundo todo esto iría todo esto iría abajo del todo vale como le pondría un enlace a la palabra inicio ya lo tiene ya lo tiene ya lo tiene puesto como un enlace normal así no tengo muy claro por qué querría que se abriesen otras pestañas pero si quisiese que se abriesen otras pestañas no tengo muy claro por qué porque ahí te estás saliendo un poco de la navegación le pondría un target no, no, no pero la pregunta me refiero la pregunta sigue siendo válida aunque en este caso a lo mejor no tenga sentido le pondría un target blank y luego dependiendo de a dónde vaya si hubiese si hubiese un poco de justicia tendría un rel para que desde la página de destino no no se pueda controlar la página la página padre por así decirlo ¿no? si estoy abriendo mi misma página este problema no lo tengo entonces el 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 rel no lo no lo necesito luego hay otro otro tipo de planteamiento a la hora de abrir en ventana nueva o no hay quien tiene muy claro que hay ciertos enlaces que se tienen que abrir en ventana nueva o en pestaña nueva eso lo elige el usuario según la configuración de su navegador si yo digo que quiero bueno quiero las redes sociales venga ventana nueva quiero la política de privacidad que que es como dentro de mi sitio web pero aparte pues lo quiero una ventana nueva pues perfecto también hay otra forma de verlo que el usuario ya es mayorcito para saber si quiere abrir una ventana una pestaña nueva una ventana nueva o lo que sea entonces yo soy más partidario de no ponerle nada ni enlace externo ni nada y que sea el usuario quien diga quiero abrirlo en una pestaña nueva lo puedo hacer con botón derecho y abrir en una nueva ventana o puede darle a a comando control y abrirlo o al botón del medio y y abrirlo yo soy más partidario de que sea el usuario que decide si ese contenido lo quiere ver en una y no y no quitarle y no quitarle opciones si pues a lo mejor le ha dado por error a lo mejor le ha dado por error sabe volver atrás el no pensar tanto por él sino que que él decida su decisión y que él vea que es lo que tiene que hacer entonces yo soy partidario de no poner de no poner enlace a ventanas nuevas si los pongo pues si es una página que controlo con el target blank voy más más que suficiente si voy a abrir una página de otro nadie pues depende ahí hay decisiones que que sé aplicar pero no pero no me siento ahí con muchísima autoridad para tomarlas ¿no? yo pienso yo sé lo que a mí me gustaría ¿no? si a lo mejor estoy haciendo una transacción de un pago pues es posible que no quiera salirme de donde estoy y que se mantenga porque cuando porque cuando me salgo pues tengo que al menos durante medio segundo volver a comprobar que efectivamente es la misma ventana sí porque luego tú vas a decir vamos a suponer que la mejor solución es la solución A me da igual la que sea pero luego va a llegar negocio va a llegar la gente de tu empresa va a llegar alguien y va a decir eso es ventana nueva y tú puedes a lo mejor si crees que tienes que justificarlo pues tú puedes echar un rato en justificarlo pero pero hasta qué punto hasta qué punto tienes que lucharlo ¿no? tú puedes decir oye mira pues tengo entendido que eso no es que eso no es la mejor opción lo quiero rojo como como el sol ahí lo llevas el sol igual no es más rojo el ejemplo más rojo como el tomate y ahí lo tiene entonces ¿por dónde iba? ya lo tenemos más o menos más o menos con sus salvedades pero podemos pero podemos tener sabemos que podemos tener el menú en una opción o en otra si hubiese más justicia en el mundo yo estos dos botones luego lo ocultaría con más con más o menos gracia lo voy a poner uy lo voy a ocultar los dos a Cholón y de alguna manera ya tendría ya tendría el menú que queríamos nos falta el tema del el tema del del posicionamiento de yo quiero que cuando me ponga encima de recursos pues pues se vea el menú entonces voy a volver a activar esto le vamos a poner un display block para que no se para que no le afecte para que no le afecte el flex que hemos metido a a de alguna manera a su padre y le vamos a decir al menú un ítem que tenga un posicionamiento relativo para que estuve como referencia de este a este le diremos posición absoluta y le vamos a poner un left 0 y un top 100% y algo 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 no ha ido a porque se lo he puesto se lo he puesto al elemento no se lo he puesto lo he puesto bien lo he puesto al elemento al elemento correcto al segundo menú vamos a ver que es lo que que es lo que que es lo que hemos roto hemos no lo has roto tú venga vamos a buscar este elemento y vamos a ver que ha pasado con él que es lo que hemos hecho mal vale está aquí este vale puede ser que no se esté viendo porque esté debajo puede ser que no se esté viendo porque porque este elemento el el page le había puesto un overflow y entonces si me vengo aquí y le quito el overflow ahí tenemos ahí tenemos el menú con los posicionamientos del overflow hay que tener muchísimo cuidado porque porque luego pasa lo que pasa entonces estas dos se las vamos a poner al page porque no le hace daño a nadie y ahí tenemos nuestro menú nuestro menú va a estar va a estar de primero oculto porque no queremos verlo y lo que vamos a decirle es que todos los todos los menú ítems no se lo podríamos esto se lo podríamos puesto se lo podríamos haber puesto aquí luego lo ahora lo cambio de sitio no lo voy a dejar abajo todo lo no eso estaba eso estaba eso estaba eso estaba bien aquí el menú ítem va a tener posición relativa no le hace no le hace ningún daño tenerlo a los de abajo si luego vemos que es un problema ponemos ponemos clases nuevas ahora le vamos a decir que todos los menú ítem que estén dentro de dos menú no tienen que hacer nada lo que tenemos que hacer es que el punto menú ítem cuando alguien haga over tiene que buscar un punto menú que hay adentro y ponerle un display block y entonces cuando nos ponemos encima aparece nuestro nuestro menú desplegable si volvemos a si volvemos a nuestro menú aquí no hay ningún problema porque todos estos estilos lo estamos aplicando a partir de 7, 6, 8 si luego en lugar de 7, 6, 8 es 1024 o 1280 pues nosotros cambiamos este número y y no nos y no nos preocupa y no nos preocupa ni exceso ahora por lo menos sabemos que el esquema que no hemos hecho funciona vamos a no le voy a poner no le voy a meter al javascript simplemente sabemos que esto va a estar oculto va a tener el botón de cerrar que está aquí abajo que ya lo colocaremos donde sea pero esté como esté cuando cuando se abra se va a poder colocar como como nosotros queramos entonces joder ya llevamos una hora yo creo que lo podemos dejar aquí hemos visto que hemos visto que la que la estructura que nosotros hemos planteado primero en un esquemilla y luego en en el en el html nos sirve para hacer lo que queremos ya tenemos ya tenemos la estructura que vale ahora ya podemos con toda tranquilidad del mundo decir vale pues ahora le voy a meter los estilos le voy a poner bonito porque 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 lo que tengo lo que tengo sé que me vale pues hemos perdido una hora en hacer la prueba hemos invertido una hora en hacer la prueba sabemos que está funcionando el próximo día le damos le damos los estilos y le metemos el javascript directamente que que cuando le dé que cuando le dé al botón se abra que cuando le dé al botón se cierre que salga a la velocidad que queremos y esto aparecerá aparecerá oculto y cuando haga cuando haga clic en recursos el javascript hará que se que se despliegue ¿sí? ¿ha quedado más o menos claro? ¿alguien tiene alguna duda? ¿alguien dice que no yaquen? a ver venga pues pues el próximo día vamos a dejar de nada el próximo día lo vamos a lo vamos a poner ya fino pero me interesa más el planteamiento porque muchas veces de repente por prisa por desconocimiento por no haberlo hecho antes pues se nos hacen las cosas a un mundo y luego no son luego no son tan horribles simplemente pues sentarse ponerse a ver cómo queremos que funcione cómo va a funcionar escribir el código hacer unas pruebas rápidas de de que de que nos va de que nos va bien y con eso ya ya podemos ya podemos seguir ya no podemos tirar eh otra otra hora más trabajando si en el si al final en dos horas tenemos un menú hecho maravilloso tampoco me parece tampoco me parece una una locura una locura de dedicarle dos tres horas cuanto más tiempo le dediquemos a planificar menos nos va a explotar en la cara cuando 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 lleguemos medio proyecto hecho porque con el sistema hay que tener un poco hay que tener un poco de cuidado porque mañana nos van a decir que solo hay un que solo hay un nivel de despliegue pero pero mañana va a haber dos o mañana va a haber varios elementos varios elementos con 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 criaturas y vamos a tener que y vamos a tener que que gestionarlo no sé si va a llover a mi gato no sé lo que le parece eh el próximo el próximo domingo no nos vemos quien venga quien no nos venga no nos vemos y terminamos y terminamos aquí la la criatura eh voy a escribir que nunca nunca escribo nada a ver hay que si pongo una sonrisa sale sale el monete bueno que todavía no me aclaro mucho con twitch y no sé cómo poner los iconos que yo quiera no es que le tenga especialmente rabia especial rabia a los monos eh el no el no cambiarlo a el próximo día más y mejor gracias por venir pasar buen domingo y y ya está voy a poner el suficiente ahí igualmente esto se para esto se para no tengo ni aquí por la sombra